Los videojuegos, los amas, los odias o te dan igual. En las enormes categorías y subcategorías que lo conforman, se encuentran los juegos de rol multijugador. Estos se basan en explorar un mundo y jugar como un miembro más de este. Pero es más que lógico que lo que pasa en ese mundo, se queda en ese mundo. Sin embargo, ¿qué pasaría si existiera una chica que no conoce la diferencia entre juego y realidad? Tengo a los míos hablando italiano de... ¡Vamos a la verda! Esta es la historia de Hideki Nishimura, un chico como cualquier otro que se la pasa jugando Legendary Age. Un juego de rol multijugador en línea que, como el nombre lo indica, se basa en convivir en un mundo abierto con otros jugadores. Por ejemplo, nuestro prota forma parte de un clan conformado por otras tres personas. Ako, una chica que le propuso matrimonio a Roshan, el personaje de Nishimura, y que fue rechazada por este, pero como bien dice el dicho, el que persevera alcanza y luego de dos años jugando juntos, Ako cansó tanto al prota que este terminó aceptándola. Los otros miembros son Sech, por temas de que no puedo pronunciar el nombre verdadero usaremos ese, y Apricot como el máster y líder del grupo. Por otro lado, la vida real de nuestro prota, pues, es normal. Afortunadamente en la escuela no sufre burlas por ser gamer y aparto otaku, excepto por Segawa, una chica que se la pasa rechazando a cuanto tipo se le declare, porque seguramente sabe que las relaciones en la adolescencia no llegan a nada. La vida de Nishimura transcurría con total normalidad, hasta que un día mientras estaban reunidos en el juego, el grupo empieza a conversar sobre lo bien que se llevan, la buena química que tienen, no mucho que Ako odia a las personas que considera normales. Nos enteramos, descubrimos que la razón por la que nuestro prota tardó tanto en aceptar casarse con Ako, fue porque en el pasado él se quiso casar con una jugadora, pero cuando se le declaró descubrió lo peor. La jugadora era un viejo. Obviamente esto dejó re traumada a Nishimura, a tal punto que dejó el gremio en el que estaba y se la pasó jugando solo por todo un año. Pero lo peor fue que esta experiencia no le dejó una enseñanza para bien, ya que el tipo concluyó que si quería ser feliz en el juego, nada debía importar con tal que el personaje fuera lindo. En otras palabras, separó la realidad del juego. Aunque para su suerte, Ako le revela que no es un viejo cochino, sino que de verdad es una chica. Pero Nishimura no le cree, ya que pues, nunca puede saber cuando alguien está mintiendo y solo quiere sacarte dinero. O si no, pregunten las herpias. Por otro lado, el máster les propone al grupo que realicen una reunión, pero no una reunión dentro del juego, sino de manera presencial. Y se apajudas como lo hizo, pero logró convencerlos a todos. El día de la reunión, nuestro prota fue el primero en llegar al punto donde se juntarían. No mucho después llegaría Ako, la cual resulta que sí era una chica. Pero las sorpresas no acaban ahí, ya que Segawa resulta ser Sech y Apricot resulta ser Kyo, la presidenta del consejo estudiantil de su escuela. Luego de que se presentaran formalmente, y que Segawa descubriera que el nombre de su personaje en alemán significa cerdo, descubrimos que tanto Ako, sep, ese es el nombre real de la chica, y Kyo no tienen ningún amigo en la vida real. También que los cuatro asisten a la misma escuela, y que el odio de Ako por los normales traspasa las barreras del juego, ya que por poco se filetea Segawa cuando el prota mencionó que esta trataba de tener una vida normal en la escuela. Mientras continuaba la reunión, el grupo de nuestro prota descubre que a Kyo le sobra la plata. Esto ya que su familia, muy humildemente, es dueña de varias compañías y escuelas. Segawa mencionó que entonces por eso solo tiene objetos premium, pero Kyo la corrigió ya que todo lo que compra en el juego, lo hace con su dinero. Sin embargo, por mucha plata que tenga, no ha podido hacer amigos ya que vive en una familia estricta. Ako empeora el momento diciéndole que entiende su situación y la ayudará a luchar contra los normales. Un psicólogo no le quedaría mal a esta tipa. Antes de que finalizara la reunión, Nishimura se disculpa con las chicas por creer que eran hombres, aunque a estas no les molestó en lo más mínimo. Sin embargo, Segawa le advierta a nuestro prota que si la trata como una amiga en la escuela, conocerá dónde van a parar los periodistas honestos. Afortunadamente para el grupo la reunión que tuvieron no afectó en su relación y esa noche siguieron como siempre. Lo único que cambió fue la forma como Nishimura visualiza a los personajes de las chicas. Bueno señores, ya está que no comemos con este video. Toca laburar de verdad entonces. Antes de salir del juego, Segawa le recuerda a nuestro prota que no deba hablar con ella en la escuela, pero también le recomienda que no se ponga amigable con Ako para que no hayan rumores en la escuela. Nishimura cumplió con ambas peticiones, pero no contó con que Ako lo iría a buscar. No solo eso, sino que lo llamó por el nombre de su personaje y cuando los amigos de este le preguntaron qué relación tenía con nuestro prota, respondió que estaban casados. Lo peor es que en esa clase también se encontraba Segawa y Ako casi revela su secreto. Cuando pudieron estar a solas para reclamarle a la chica por lo que hizo, estos dos descubrieron lo peor. Ako no puede diferenciar entre el mundo real y el juego. Al discutirlo con Kyo, esta se emociona en vez de preocuparse, pero más importante, trata de hacerle entender a la chica la diferencia entre la realidad y los videojuegos con el ejemplo de que su matrimonio solo es válido en Legendary Age. Aparte le cuestiona sobre el amor que dizque tiene hacia Roushian, ya que pues, no es posible que pueda enamorarse de alguien sin antes siquiera haberle visto la cara. Esto último fue un error porque Ako le respondió que se enamoró de nuestro prota por el apoyo que este le brindó en el juego, ya que cuando otros jugadores la abandonaron por su poca habilidad, él se mantuvo apoyándola. Esto último molestó a Segawa porque las personas que hacen eso, en su mayoría son buitres, gente que quiera aprovecharse de uno pues. Luego de que nuestro prota se defendiera de esa acusación falsa, el tipo les dice a las chicas que él cambiara la mentalidad de Ako para que así aprenda la diferencia entre la realidad y el juego. El plan que pensó era simple, haría cosas con Ako como Roushian y también como Nishimura. Sin embargo, de la ejecución del plan se encargó Kyo. Para esto la tipo fundó un club donde puedan jugar todos juntos. De esta forma Ako podrá ver que detrás de cada personaje hay una persona que está realizando un rol. Y pues viéndolo así tiene sentido la idea de la preci. Ah, cierto. Al principio Segawa no se quería unir porque tenía miedo de que alguien la descubriera, pero la tentación de tener un super PC para jugar pudo más con ella y la entiendo. De esta forma el club de comunicación moderna empieza a funcionar. Para finalizar el día con broche de oro, nuestro prota se encuentra en el juego con Neko Hime, el viejo que lo rechazó. Sin embargo, lo más relevante de esta conversación fue que el viejo dejó de jugar un tiempo por el trabajo. Demasiado apegado a la realidad, bro. Al día siguiente en clases, la profesora de nuestro prota le pidió hablar en privado para preguntarle si estaba saliendo con Ako. Al responderle que no, la profe le pide que entonces sea bueno con la chica como un amigo. Esto ya que sabe que no tiene ninguno. Ese día se lleva a cabo la segunda reunión del club, en la cual el grupo descubre que Ako no solo es mal en el juego por su habilidad, sino que también por la vestimenta que usa. Y ya que este fue un regalo de su Russian, la tipa nunca se la quita. Qué mal sonó eso. Aparte de ese descubrimiento, Segawa decide poner un alto al P2W de la Prezi, así que le prohíbe usar sus ítems premiums. Y como no, Kyo resultó ser una remanca. Por cierto, desde que se conocen en persona, Ako y Nishimura empezaron a regresar a casa juntos. Gracias a lo cual, cada vez empiezan a llevarse un poquito mejor. Diosito, estoy cansado de ser espectador. Pues resulta que así de rápido como la master creó el club de juegos, así de rápido desaparecerá. Ya que un día de esos, Kyo le explica al grupo que si no consiguen un profesor que sea consejero para el club, este no tendrá permiso de existir. Ya que es más probable que desaparezca, la master les cuenta que quiere conseguir un logro antes de eso. Pero que es, es algo que pronto sabremos. Al conectarse ese día, nuestro prota buscó a Nekojime para pedirle un consejo. Básicamente, el tipo le contó el caso de Ako y quiere saber qué hacer, con alguien que no distinga la diferencia entre juego y realidad. Casualmente, el viejo escuchó de una situación similar en el trabajo con una chica, así que le sugiere no ser brusco, ya que si trata de inculcarle la diferencia entre ambos mundos demasiado rápido, su amiga probablemente tenga una fuerte caída. Adivinen qué hizo este pedazo de animal. Exacto, trató de tener tacto con Ako y esta, con su sexto sentido o algún poder místico que aún no conozco, de una supo que había hablado con alguien. No solo eso, sino que cuando Nishimura se conectó ese día para pedirle otro consejo a Nekojime, Ako lo estuvo observando. Cuando el gato se fue, esta tenía la intención de atacarlo, ya que rompió el corazón de su Russian en el pasado. Nuestro prota evitó que lo hiciera, pero la chica no se quedó a jugar con él, ya que tenía que lidiar con otros asuntos. Al día siguiente, se podía intuir que algo había pasado el día anterior con la chica, porque resulta que Ako no se presentó a clases, pero cuando el club se conectó al juego, la chica se reunió con ellos. Al preguntarle qué pasaba, esta les reveló que no había asistido a clases, porque se pasó planeando la reunión que tendría con una persona que conoció en el juego. Si fuera un amigo nadie se hubiera preocupado, pero resulta que la reunión era con alguien que Ako ni siquiera conocía. Obviamente sus amigos le recomendaron que no asistiera, y Segawa le recordó que tenía a nuestro prota como esposo, pero la chica le cerró el hocico al responderles que su relación solo es en el juego. Aunque no quisieran, Ako estaba en lo correcto, y el club no podía hacer nada. Nuestro prota era el que más estaba de acuerdo con esto, a tal punto que ni siquiera trató de detenerla, cuando las chicas lograron sacar la información de dónde sería su reunión, ya que pues, él y Ruxian no son lo mismo. Sin embargo, Kyo le dijo que ese es un problema, ya que está separando mucho la vida real con el juego, cuando en realidad, Ruxian es una pequeña parte que vive en él. Y aunque no pudo convencerlo con eso, fue suficiente para que el tipo se diera cuenta que estaba preocupado por la Ako de la vida real. Así que fue a salvarla, salvarla entre comillas, ya que cuando llegó con ella, descubrió que estaba reunida con su profesora. ¿Y por qué se preguntarán? Pues resulta que la profe es Nekojime. ¡A la verga! No solo eso, sino que el día anterior, Ako se reunió con ella en el juego, y Planeo se encuentra con el objetivo de acabarla, ya que lastimó a su Ruxian. Sin embargo, el plan no le salió como quería. Al día siguiente y luego de este pequeño escándalo, Kyo les informa al grupo que la profe será su nueva consejera. No solo eso, sino que está impuesto una condición para eso. Nadie puede faltar a la escuela, mientras ella sea la consejera. Si antes le caía gorda a Ako, ahora será más, ya que la tipa suele faltar mucho. Momento flashback, señores. Durante el tiempo que jugó solo, nuestro prota quiso unirse a un clan peculiar. Sin embargo, cuando realizó su entrevista para entrar, terminó cambiando de planes, ya que el principal requisito era dejarlo todo y dedicarse únicamente al juego y al farmeo. Sin embargo, el líder del clan no era mala persona, así que le dijo que podía contar con su ayuda siempre y cuando la necesitara. Anoten esto que será importante. Luego de unos días, lo peor para Ako pasó. Debido a que suele estar mucho tiempo con Nishimura, se la pasa visitando su salón y muestra sus celos abiertamente. Las chicas de su clase le han empezado a preguntar si tiene novio. Esto molesta a Ako ya que pues, nunca habla con las personas de esta Matrix llamada vida. Lo que más le molesta sobre todo, es la forma tan confianzuda con la que le hablan. Lo peor es que cuando lo discutieron en el club, no pudieron llegar a una solución, ya que justo en eso, apareció en el Salón Nanako, la amiga de Segawa, que no tiene ni perra idea de sus gustos. Esta última no entiende cómo la encontró si siempre se asegura que nadie la siga, por lo que tuvo que recurrir a la actuación para salvar su reputación. Los días pasan y mientras esperaban que Segawa se recuperara del shock, Nishimura y Ako descubren que la profe tiene un clan en el juego que la protege. Sin embargo, no es porque ella lo formó, sino que son personas que están dispuestas a protegerla, a pesar de que haya abandonado su clan hace tiempo. Luego de evitar que se los filetearan, el dúo se topó con una chica nueva en el juego. Aunque Ako estaba celoso y no quería, nuestro prota se ofreció a enseñarle lo básico. Pero esto no fue ocasión de una sola vez, ya que cuando el grupo finalmente pudo reunirse para jugar porque Segawa se recuperó y su amiga le prometió que no contaría su secreto, la chica de antes, cuyo nombre es Zete por cierto, buscó a nuestro prota para jugar junto a él. Al contarle a Gio y Segawa cómo la conocieron, esta última se ofrece para entrenar a Zete. Sin embargo, esta solo quiere recibir ayuda de Rusean. Aquí lloverán madrazos. Luego de este suceso y por alguna razón, la siguiente vez que se reunieron en el club, Ako le propuso al grupo jugar otro juego. Estos aceptaron, así que la Prezi sugirió probar un FPS, juegos de disparos en primera persona pues, o simulador de KTP si lo quieres ver así. Para que Ako contribuyera al equipo, Gio le pidió que viera a los enemigos como normales. Esto funcionó re bien, ya que la tipa terminó como el MVP del equipo. Lo malo fue que se vició con el juego y al día siguiente, empezó a imaginar cómo sería acabar con normales en la vida real. Mames. No mucho después, Nanako se acerca a hablar con ellos para preguntarle por qué el club no se reunió en el mismo lugar. Al principio Nishimura no entendía a qué se refería la tipa, si habían estado jugando al FPS. Pero cuando mencionó que quería aprender más cosas de él, todo quedó claro. Nanako es Cete. Segago estaba cerca de ellos, así que obviamente, la noticia lo dejó fuera de juego. Mientras la tipa deliraba, por alguna razón, Nanako le coquetea a nuestro proto en frente de Ako. Esta huyó y lo peor fue que al contarle la condición de la chica y que probablemente ahora cree que está tratando de robarle a su Russian, Nanako les dice a las chicas que ni de pedo saldría con Nishimura, ya que el grupo no tiene idea de qué hacer, deciden por lo pronto esperar para poder tener un plan. Al final, lo único que se les ocurrió fue que Nishimura entrara al juego y tratara de hablar con la chica. Al encontrarse con esta y hacerle saber que Nanako ni lo pela, Ako le dice que no le importa. Ella elevará el nivel de su personaje hasta el máximo y ya que al hacerlo te dan la opción de reencarnar como un personaje nuevo, lo hará y se convertirá en un personaje más alegre. No solo eso, sino que también se rendirá con la escuela y la vida real. Planea abandonar cualquier vida en la que ellos no sean pareja, es decir que solo vivirá para el juego. Después de revelar eso se desconecta, así que el club empieza a discutir una solución. Gracias a esto se dan cuenta de dos cosas. A diferencia de cuando la conocieron en la vida real, Ako está empezando poco a poco a distinguir la realidad de los juegos. Y segundo, que tal vez este pedo no se debe a que sintió celos de Nanako, sino que han sido diversas situaciones que la han orillado a escoger ese camino. Por ejemplo, el hecho de que aparte de ellos no tiene amigos, no disfruta las clases y no se divierta en la escuela. Como solución definitiva, las chicas acordaron que nuestro prota la visitaría en su casa. Dicho y hecho, el tipo la visita, pero antes de siquiera poder tocar el timbre, la madre de Ako lo recibe. Esta resulta ser una madre peculiar, ya que conoce la relación que tiene en el juego con su hija, e interpreta que también se aplica a la realidad. Básicamente espera que Nishimura se case con Ako. Mejor o peor aún, sin querer, el prota pasó la entrevista de aprobación de suegra. Ya que esta tenía trabajo, se debe ir, así que le deja las llaves de la casa, para que Ako no le impida verla. Esta no fue la mejor idea, ya que nuestro prota las usó al primer rechazo de la chica, sin considerar el por qué le impedía entrar en su habitación, y como resultado de esto, la encontró pues, en trapos menores. Cuando Ako le permitió entrar fue aún peor, ya que la tipa estaba lista para hacer el delicioso. Porque cuando se trata de nacer con suerte, tú te ganaste la maldita lotería. Al hacerle saber que solo la visitó para hablar, Ako se vistió por fin. La frase de Dios le da de comer a quien no tiene hambre, nunca ha tenido mejor uso que ahora. La chica pensaba que el prota quería convencerla de volver a la escuela, pero este le dijo que no, solo está ahí para jugar con ella. Esto sorprendió a Ako, así que imagínense su cara, cuando en la reunión de ese día, Nishimura les reveló a las chicas que dejaría la escuela también. La tipa le pide que no lo haga, ya que tendrá problemas, como nunca poder ver a Kyo y Sagawa en la vida real, pero nuestro prota le responde, que eso también aplica para ella. El tipo le cuenta que está al tanto de sus problemas en la escuela, y que su deseo de dejarla, no se debe a lo sucedido con Nanako. Ako le confiesa que la vida real es muy difícil de vivir, pero el prota le responde que para eso están los videojuegos. Al igual que lo hicieron ese día, puede divertirse jugando cuando el mundo real abrume, y no debe preocuparse por estar sola, ya que él estará junto a ella acompañándola. Sus palabras funcionan y el día siguiente, Ako regresa a la escuela. No solo eso, sino que con ayuda de Nanako, poco a poco irá aprendiendo a lidiar con el crimen llamado escuela. Nah, no se crean, ese solo es el título de un libro. Un día de eso, Segawa le enseña una valiosa lección a Ako. En este cochino mundo, la apariencia vale mucho, así que para eso deben usar las guías, revistas de belleza, para poder subsistir. Estoy de acuerdo, no por nada existe este rolón. Se escondiendo nuestros cuerpos, para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. Antes de continuar, les recuerdo que pueden suscribirse, ya que esta es la mejor forma en la que pueden apoyar al canal. Gracias a eso, el editor puede comer una mitad de Oreo cada 15 días. Luego de esto, el grupo continúa carriendo a Nanako en el juego. Gracias a esto, la chica consigue un armadura y un perro. Se suponía que ese día le ayudarían dándole más consejos sobre cómo jugar bien, y qué no hacer para evitar que el grupo muera. Pero Nanako arruinó al ambiente, mencionando que se acercan los exámenes finales. Como resultado de esto, la precia suspende el club, hasta que el periodo de exámenes termine, y así sus amigos puedan estudiar y prepararse bien. Lo bueno es que la mayoría son estudiantes decentes, así que no hay riesgo de tener que reponer materias cuando sean las vacaciones. Lo malo es que en esa mayoría no se encuentra Ako, y como ha faltado mucho a clases, no tiene ni idea de los temas que saldrán en el examen. Pero como dice el dicho, todos para uno y uno para todos, hace que el grupo se junte en el juego para ayudarle a estudiar. Imagínate estudiar en un juego, bro. Es como ver el infierno en la tierra. Aunque bueno, el esfuerzo de todos ayudó a que la chica no reprobara nada. Un día antes de salir del juego, Nishimura le pide a Segawa y la Prezi que se queden un rato más. El tipo quería confesarles que ya se enamoró de Ako en la vida real. Háganse los sorprendidos, banda, por favor. Por lo tanto, quiere un consejo para poder declarársele. Esto, ya que las vacaciones de verano se acercan y no quiere que su única comunicación con la chica sea solo a través del juego. Sin embargo, estas nunca han estado en una relación, así que solo le sugieren que se confiese y ya. De todas formas, no es como que lo vayan a rechazar. Está queriendo luchar una batalla ya ganada. Adivinen qué pasó. Ako lo rechazó. Peor aún, fue justo el mero día que empezaban las vacaciones. Al menos el prota no pasará pensando en el rechazo, porque resulta que Ako no lo rechazó porque no lo quiere, sino que piensa que estaría divorciándose de nuestro prota. Básicamente, la tipa volvió a confundir la realidad con el juego. Por otro lado, el último día de clases, la presi acordó junto al club realizar un viaje. Sin embargo, la tipa esperó hasta el día que partirían para avisar a Ako que el propósito del viaje es aumentar la fuerza de los miembros para conseguir sus metas en los juegos. Así que está prohibido conectarse a la red. Créanlo, ¿no? Esto tiene sentido. Pero también había otra razón para desconectarse de todo. La presi sabe que la razón por la que Ako odia el mundo real es porque este no se desarrolla como ella quiere. Pero si le ayudan a voltear esa situación y hacen que disfrute la realidad, las cosas empezarán a ir bien para la chica. Aparte, el prota tiene que confesarle su amor de nuevo. Así que si todo sale bien, la chica tendrá una buena experiencia en su juventud. Al llegar a la humilde cabaña donde se hospedarían, la profe le reclama a Kyo, ya que prácticamente se están quedando en su casa de campo. Que aparte está conectada a la playa. Y está matando toda la experiencia del supuesto campamento que tendrían. Pero bueno, tampoco fue como que dejaron el lugar. Luego de que las chicas... ¿Cómo digo esto? ...ayudaran a nuestro prota con el bloqueador, el grupo empieza a jugar en la playa. Sin embargo, la profe se vuelve a quejar con ellos, ya que cada uno se divirtió por separado. Aunque esto fue más por el modus operandi del grupo, puesto que en el juego actúan igual. Cada quien va por su cuenta y luego se vuelven a reunir. Pero a la profe le valió eso y los obligó a jugar juntos. Gracias al campamento descubrimos que muy irónicamente, Aku es la única del grupo que sabe cocinar. En la noche, mientras se relajaban, la presi monta el escenario perfecto para que Nishimura pueda confesarse. Pero esta vez el prota descubrió lo peor. Aku cree que son una pareja casada en la vida real. Luego de ese segundo intento fallido, al día siguiente el grupo deja la casa de Kyo para viajar hasta un hotel. Pero esto no es porque sí, ya que el lugar está colaborando con Legendary Age y sacará un evento exclusivo con ellos. Básicamente están ahí para jugar y probar con tan mejorado en esos dos días que no han tocado el juego. Mientras el prota registraba su cuenta, se equivoca de contraseña por culpa de Aku. O al menos eso pensaba, ya que luego del evento quedó con jugar aún más con la chica, pero cuando estaba jugando con Aku en su habitación, de la nada fue sacado del juego y al tratar de entrar su contraseña no era aceptada. El tipo había sido hackeado. No solo eso, sino que alguien haciéndose pasar por él estaba jugando con Aku. El tipo se presuró para advertirle a la chica y a pesar de que no llegó a tiempo, nada mal lo pasó. El impostor trató de conseguir fotos explícitas de Aku, pero esta logró descubrir que no estaba hablando con el verdadero Ruxian. Cuando el grupo se juntó para discutir la situación, llegaron a la conclusión que robaron la contraseña de Nishimura usando una página falsa del juego cuando este se registró en la computadora del hotel por primera vez. Para empeorar las cosas, cuando el prota pudo acceder a su cuenta, su personaje había sido borrado. Aku empieza a llorar por esto, pero Nishimura le pide que no se preocupe, porque pues, Ruxian siempre existirá mientras él lo haga. Pasando a algo más importante, el prota les informa al grupo que la mayoría de sus ítems fueron vendidos, a pesar de que no sería sensato el tipo planea comprarlos de nuevo, ya que al menos quiere recuperar un poco de su antiguo personaje. El grupo accede a ayudarlo, así que mientras las chicas buscaban quién vendió sus ítems, Nishimura se reúne con el líder del clan al que rechazó para contarle sobre su hackeo y pedir la ayuda. El prota pensó que tendría que rogarle, donarle o ambas, pero el tipo accedió de una, ya que como se lo dijo en un pasado, entre jugadores deben ayudarse. Pero lo que hará es algo que pronto sabremos. La investigación de las chicas tiene sus frutos, ya que Kyo encontró a Rontan, un vendedor el cual posee los mismos ítems que nuestro prota perdió. Luego de tomar una captura por si acaso, la master planeaba comprar los ítems a pesar del absurdo precio que tenían, ya que se siente culpable por la pérdida de Nishimura. Las cosas van mejorando para él, ya que gracias a la profe y su ejército fiel, pudieron encontrar el anillo que le regaló a Ako. Ah, por cierto, durante una conversación con Kyo, descubrimos que la única cosa que le molesta más a Nishimura que haber perdido sus ítems, es el hecho de que casi engañan a Ako. Por eso quiere tener su venganza, y que esta afecta al hacker tanto como pueda. Sin embargo, decirlo es más fácil que hacerlo, ya que los administradores del juego no pueden ayudarlos porque como buen hacker que se respeta, la IP de la persona que robó su cuenta y la derrontan no son iguales. Aquí es donde interviene el líder del clan. Esta les informa que luego de una búsqueda por internet, pudo encontrar un sitio en el cual un hacker publicaba todo lo que hacía para burlarse de sus víctimas. Y como no, también publicó lo que le hizo a Nishimura. No solo eso, sino que también cambió objetos del juego por dinero real, cosa que no está permitida. Al enterarse de esto último, al prota se le ocurre una forma para atraparlo. El grupo trabajó como un típico programador japonés promedio para poder tener lista a tiempo la idea de Nishimura. Esta consistía en reunirse con el hacker para realizar un intercambio de objetos, y mientras Nishimura se encargaba de eso, Kyo se comunicaría con los administradores del juego para reportarlos. La primera parte del plan salió bien, y un administrador teletransportó a los personajes para juzgarlos por sus crímenes. Nuestra prota de una confirma que estaban haciendo algo ilegal, y ya se podrán imaginar al hacker. Al principio este no entendía por qué lo confesó todo. Pero cuando Nishimura le reveló su identidad se calmó, ya que pues solo te dan un ban de una semana por hacer intercambio de objetos. Pero el administrador le informó que también había recibido informes de su reciente hackeo a la cuenta de nuestro prota. Resulta que para asociar la IP de Rontan con el hacker, el grupo creó un sitio relacionado al juego, al cual tuvieron que crearle miles de publicaciones, para hacerlo pasar por uno real. Cuando lo terminaron se lo mandaron por correo al hacker, el cual debieron conseguir en su sitio, y este de imbécil entró con la IP que usaba para hackear. Obviamente el hacker se ganó un ban permanente, y seguramente algo más, pero mejor aún, los administradores restauraron el personaje de Rushan. Como este fue eliminado, el matrimonio con Ako se anuló, así que nuestro prota le pidió a la chica que se volvieran a casar. Durante la ceremonia el tipo hace un último intento, y esta vez le pregunta a Ako si podría querer un poco más a su yo del mundo real. Esta le responde que no puede hacerlo, ya que en este punto lo ama demasiado, que no puede aumentarlo más. ¿Eso significa que son novios ahora? Pues supongo que sí, ¿no? Recuerden comentar el juego para apoyar el video, y después ¿por qué no llevarse un corazón? Un día de esos, la presa invita a las chicas a su humilde casa, para tener una pijamada. Ako le sugirió a sus amigas que invitaran a nuestro prota, pero Nanako le respondió que en una pijamada de chicas, no pueden haber bros. Deconstruye a tu hermana, esas ideas son sexistas. Más importante que el prota, Segawa le hizo saber a su amiga que la pijamada era la oportunidad perfecta para llevarse mejor con Nanako, cosa que no emociona a Ako precisamente. Por otro lado, la presa y no mintió cuando reveló que nunca había tenido amigos, ya que al nomás entrar con las chicas, todo el personal de la casa empezó a llorar de la alegría. Como buena anfitriona que es, lo primero que asequió es llevarlas hasta su cuarto. Por favor, díganme que no fui el único que se acordó de la princesa Sofía al ver esta escena. Lo admito, banda. A mí me gustó Peppa Pig. Ahí se me cayó la dignidad. Aguanten la recojo. Luego de ver su humilde setup, las chicas deciden ponerse a trabajar en los deberes. Obvio, la que más sufrió con esto fue Ako, la cual quiso usar la excusa de ir al baño para escapar. Para su desgracia no sirvió, ya que casualmente Nanako también quería usarlo. Así que las chicas le pidieron que la vigilara. Como cualquier humano, Ako no es tonta para salirse con la suya, así que aproveché que Nanako no puede dejarla sola para explorar la humilde morada mientras ella la sigue. Kyo se preocupó ya que se estaban tardando en regresar, y las chicas son polos supuestos en cuanto a comportamiento, pero Segawa le dijo que se relajara, que activara el modo chill. Porque sea lo que sea que estén haciendo, las amistades entre polos supuestos son más comunes de lo que piensa, y los romances ni te digo carnal. Volviendo con las chicas, éstas llegaron hasta una habitación llena de libros. Fiel a su instinto gamer, Ako pensó que si empujaba un libro se abriría una puerta secreta. Para sorpresa de ambas se pasó, y en el lugar secreto se encontraba un cofre, el cual contenía algo más valioso que las joyas o el oro. Tenía un álbum, el cual, gracias a una sirvienta que entró en ese momento, descubrieron que poseía las valiosas fotos de la preci cuando era pequeña, y éstas están tan resguardadas, porque Kyo se avergüenza de ellas, así que aunque no las hayan visto, deben pagar las consecuencias por haber descubierto el álbum. Obvio las chicas dijeron fuga y escaparon del lugar, pero la sirvienta loca fue detrás de ellas. Corran hijas de su pinche madre, corran. Utilizando la clásica de esconderse, pudieron zafarse de la sirvienta. Nanako nota el repudio que le tiene a Ako, así que aproveche el momento para preguntarle si en verdad la odia. Ésta le responde que no, pero instintivamente no puede aceptarla. Recuerden que Ako odia a los normales, y pues, Nanako entra demasiado en esa categoría. Esto sorprende a la chica, pero no se agüita, y le confiesa que en verdad quiere ser su amiga. Pero bueno, la amistad de estas dos era algo que se trabaje con el tiempo. Luego de perderse y echar gritos desde fuera de la casa para que Kyo la salvara, las chicas pasan a lo importante, el chismecito a huevo que sí. Empezaron contándole al Nanako sobre la profe y su secreto, también sobre la disputa que tuvo con Ako, y aparte ésta complementa diciéndoles que en caso de que su Russian sienta algo por Nekojime, reanudará la guerra con esa gata destruyogares. Por otra parte, vemos que Segawa no se desempeña bien en la alta sociedad. No sabe por qué hay dos mil tenedores, treinta cucharas y siete cuchillos en la mesa, ni tampoco que el tazón de agua que se coloca a su costado en las comidas es para lavarse los dedos y no para brindar. No me burlo porque perfectamente podría ser yo. Terminada la cena, las chicas aprovechan el humilde baño de la Prezi para usarlo todas juntas. Obvio, esto no lo meteremos, pero es para que sepan. Cuando llegó la hora de dormir, Kyo aprovecho el momento para agradecerle a las chicas por visitarla, porque pues para ella esto significa mucho. Las chicas pudieron haberse dormido con un ambiente muy emotivo, pero Nanako le preguntó a Ako cómo funciona su relación con Nishimura, pues en teoría solo está casada con él en el juego. Ako le responde con un ejemplo, el cual admito que no lo entendí nada, así que soltaré mi teoría loca que deba agarrarse con pinzas. Básicamente, Ako considera que el matrimonio en el juego se aplica también al mundo real, solo que en este caso no han hecho una ceremonia ni nada, ya que la realizaron en el juego y no hay por qué repetirla. Esa fue mi teoría fumada, muchas gracias. Un día, mientras estaban solos en el juego, nuestro prota le cuenta a Ako una historia re larga para pedirle que cuando regresen a la escuela y le pregunten qué son ellos dos, les responda a las personas que solo son una pareja normal. Para su desgracia, Ako piensa que está bromeando, es decir, que seguirá llamándolo esposo en la escuela. Imagínate ser profe y escuchar eso, wey. Las vacaciones terminan y el regreso a la escuela llegó, pero obvio esto no sería tan fácil para el grupo. Por ejemplo, a Segawa se le olvidó cómo era actuar como los normales y Ako literalmente se olvidó cuando comenzaban clases. Durante la primera reunión en el club, Segawa le pregunta a Nishimura cuánto de su equipo pudo recuperar al final. Gracias a esto descubrimos que el tipo solo tiene un 20% de lo que alguna vez fue su cuenta. Por otro lado, la profe les cuenta a sus alumnos que ya se acerca al festival cultural. No debería ser sorpresa, pero esto no emociona a nadie. A pesar de eso, la precia les informa a sus amigos que como club deben participar en el festival. El único problema es que al ser un club que se dedica a jugar, lo mejor que pueden aportar al festival es la exposición de algún logro en un juego. Por fortuna del destino, hace poco agregaron una actualización en Legendary Age, en la cual puedes participar en guerras de castillos. Básicamente, Kyo quiere que como clan conquisten uno y puedan exhibir ese logro en el festival. La idea es buena, pero se ve a leguas que la ejecución será difícil. Es decir, Ako es una remanca en el juego, Segawa una kamikaze loca que morirá primero, nuestro proto apenas tiene ítem, y la presi... Bueno, esta no tiene debilidades siempre y cuando puede insertar la tarjeta. Teniendo una idea de lo que harán para el festival, el grupo empieza a entrenarse para la guerra. Gracias a esto, Kyo descubre que en términos de PvP, player vs player o pelear contra otro jugador en español, su personaje no sirve para eso. Segawa la derrotó ya que es una luchadora, Nishimura también ya que tenía un ataque perfecto para contrarrestar a los magos, pero es que hasta Ako la venció solo por tener sus estadísticas bien distribuidas. Conclusión de esto, los magos valen pa' pura madre en el juego. Nunca pensé decir esas palabras. Me siento como si estuviera blasfemando. La presi se picó por los límites que tiene su personaje, que pensó cambiarlo para dar pelea en los PvP. Sin embargo, esto tomará tiempo y solo tienen tres oportunidades para ganar una guerra del castillo, ya que estas solo se llevan a cabo los fines de semana, así que es imposible que logre aumentar los poderes de su personaje a tiempo. Cuando plantearon la idea sobre cambiar su exhibición, el grupo se dio cuenta que la mayoría tiene compromisos con sus clases, así que quieranlo o no, exhibir la victoria de la guerra de castillos será lo único que no les quitará tiempo en el festival. Nuestro grupo continúa con su plan original, así que investigan el castillo que quieren conseguir, a pesar de que era el más sencillo de todos y no había interés de jugadores experimentados para conquistarlo, el clan que lo protegía tiene un poder mayor al de nuestro grupo. Para descubrir eso tuvieron que hacerlo a la antigüita, experimentando. Para empeorar las cosas luego de recibir una paliza, el clan que barrió el piso con ellos fue derrotado por otro más fuerte. Luego de esto vemos que Aku ya ha empezado a tener sus primeros problemas en el mundo real, puesto que su clase decidió hacer un café mate para el festival y confundieron las habilidades de ama de casa de Aku con las de una mate, así que le dejaron a cargo toda la organización. Eso es ser cruel. El siguiente fin de semana llega, así que el grupo se prepara para atacar el castillo. En esta ocasión se unieron a la profe Idanako para ayudar, pero no solo ellas, sino que la Prezi, a base de billetes obvio, consiguió la ayuda del mejor clan PvP, Valenstein. El plan de Kyo era armar una alianza con ellos y colaborar en la conquista del castillo. Claro, lo más difícil lo harían los Valenstein, pero igual cuenta como que el grupo conquistara el castillo. A Segawa esto no le agrada mucho, ya que prácticamente no se están esforzando en nada, pero ni modo, esa es la única forma de cumplir su objetivo. Al llegar hasta el castillo, el líder de los Valenstein le empezó a dar mal espina al grupo, ya acusó a Aku y Nanako como señuelos. Sin embargo, era parte de su estrategia para conquistar el castillo, así que nadie se quejó. Las cosas iban bien, las fuerzas del lugar no fueron un problema, el clan de nuestro prota conquistó el castillo, y prácticamente ya tenían su exhibición para el festival cultural. Sin embargo, mientras lidiaban con el mal sabor de boca que les dejó ganar tan fácil, un mensaje les indica que se canceló la alianza con los Valenstein, y como no, no tardaron en recibir el ataque del líder. Este se madrió al grupo como si nada y conquistó el castillo, cuando solo faltaba menos de un minuto para que finalizara la guerra. Cuando terminó y los personajes del grupo revivieron, descubrieron que el líder de los Valenstein solo aceptó ayudarlos para entretenerse con su reacción a la traición. Está loquito, básicamente. El grupo se retira, pero su fracaso solo los dejó picados a todos. Así que luego de ayudar a Aku, para que convenciera a su clase de ayudarla con el café, ya que ella sola no daba abasto, el grupo planea la revancha y esta vez formó una alianza de palabra con el ex-clan de la profe. Esto solo aceptaron ya que el líder de los Valenstein lastimó a su diosa. No solo eso, sino que Nishimura convence al líder del clan que rechazó para formar una alianza oficial. Pero no es para que él participe en la pelea, simplemente necesitaban una habilidad que incrementa la fuerza, la cual recibirían al formar la alianza con su clan. Luego de otra semana entrenando y que la presi chetara a su personaje a base de dinero, ya parece club de fútbol la tipa. Llega el siguiente fin de semana y la última oportunidad del grupo para conseguir su exhibición. Al empezar la guerra de castillos, los Valenstein no se encontraban en este para defenderlo, así que otro clan aprovechó para tomarlo. Por lo tanto, nuestro grupo tuvo que luchar contra ellos y así situarse dentro del lugar antes de que los Valenstein llegaran. La primera pelea que tuvieron fue complicada de ganar, así que imagínense las posibilidades que tenían de vencer a los Valenstein. Exacto, prácticamente ninguna. Pero valiéndose más del corazón que de la razón, el grupo no se aguitó cuando llegaron los verdaderos enemigos. Estos no tardaron en deshacerse de los primeros refuerzos, pero a punta de estrategia, el grupo pudo deshacerse de tres de sus miembros. Lo malo fue que los dos que quedaron estaban a otro nivel. Mientras el prota trataba de no morir entreteniendo a uno de estos, la Prezi se enfrenta con el líder. Obviamente una pelea a su personaje no duraría ni dos segundos, así que Kyo dejó que la atacaran. Pero cuando lo hacían, usaba un objeto para restaurar su vida. A un minuto de que acabara la guerra de castillos, el líder le pidió a su compañero que se encargara a él de la Prezi. Nuestro prota no pudo frenarlo, así que Aqua aprovechó que estaba escondida para sacrificarse por Kyo. Pero aparte, le consiguió al grupo un poco de tiempo, el cual aprovechó a Nishimura para atacar al tipo y seguir entreteniéndolo. La batalla había sido decidida y el líder de Wallenstein tuvo que ver cómo el contador del evento llegaba a su fin. El grupo celebró la victoria con euforia hasta que descubrieron que la Prezi soportó tanto ataque porque compró 500 veces un ítem de curación. En otras palabras, hicieron pay to win. Pero bueno, ganaron que es lo importante, ¿no? Con esto termina la primera y probablemente única temporada de Neto Genoyome, con el grupo pudiendo exhibir su logro, con Segawa la cual, podemos decir que tiene sentimientos más allá de la amistad hacia Nishimura. Y con Ako, que al escuchar como nuestro prota la felicitaba por sus logros con el Café Mate, le pide un regalo por su esfuerzo. Nishimura planeaba darle lo que fuera dentro del juego, sin embargo Ako quería algo del mundo real. La chica poco a poco se acercó a reclamar su premio y besa Pero la pu...